muy buenas familias bienvenidos al canal pinball arcade 80s y hoy 80 vuelve a ir otra vez con mayúsculas y en letra negrita porque os traigo un unboxing súper especial de una pieza que estaba esperando hace mucho tiempo y que por fin me ha llegado y que voy a abrir aquí en directo con vosotros y se trata de nada más y nada menos bola de la garra de freddy krueger de la primera película ya sabéis del año 1984 clasicazo del terror una película que me encanta soy seguidor fiel de todas las películas de freddy krueger como ya sabéis las últimas se le fue un poco de las manos pero al que le gusta el auténtico cine de terror esto es una adquisición obligatoria así que sin más vamos a ir abriendo lo que sería este guante vamos a coger el cut es como siempre para todos los que coleccione cosas con mucho cuidado con mucho cariño que luego las cajas y lo que hay dentro vale muchísimo dinero vamos a ver tengo que decir que esta película cuando la vi de pequeño me acojonó lo más grande o sea apenas tenía valor ni de abrir los ojos sobre todo la escena cuando cuando destripa a la chica en la cama es que la vuelve por las paredes le da vueltas o sea es absolutamente demencial vamos a ir abriendo y bueno a primera vista ya os digo que es bastante increíble deciros que el guante es en cuero y que creo que las cuchillas y todo lo que lo que lleva este guante es de metal así que vamos a ir abriendo vamos a dejar por aquí como veis la caja por dentro va como aterciopelado vale un detallazo para que no sé para que se mantenga todavía mejor y bueno vamos a sacar bueno hay unas brinditas aquí detrás que la sacaremos así súper fácil ya os digo los 80 más los maravillosos 80 hicieron pupa con la música y el cine aquí si os mola este vídeo posible subiendo piezas de colección que me van llegando soy muy coleccionista de todo lo que es el mundo del cine está por llegar no un gremlin al mismo ya lo tengo me falta el strike creo que ya lo tengo con cuidado todo viene bien bien armado para que no se te caiga encima y te corte un dedo ahí la verdad que no se caerá no se perderá de lo bien cogido que viene bueno atención madre del amor hermoso no sé si se aprecia desde ahí lo voy a acercar un poquito mirar el nivel el nivel de acabado el nivel de detalle que es a su vez absolutamente enfermizo con todo con todos los detalles de las soldaduras así como mal hechas lleva como las cuchillas como oxidadas y esto es metal chicos metal este es el guante de la primera película de freddy krueger sé que ahora mismo a la venta está el de la tercera película pero a mí me gustaba más el de la primera lleva bueno estos protectores en las cuchillas para que alguno no se corte imagino pero el guante el tacto de cuero auténtico el metal es absolutamente espectacular y como podéis ver lleva dentro un guante bueno perdón una mano para que podamos exhibir el guante y lo podamos poner de decoración veis espectacular espectacular lleva aquí un imperdible vale imagino que la primera película yo no recuerdo que prevé llegar a llevar a un imperdible pero bueno vamos a quitarlo de aquí y vamos a intentar quitarlo de aquí que ya os digo que no parece una tarea sencilla no quiero fastidiar nada ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está igual a ahí está bueno pues aquí podéis ver la mano que lleva la mano bueno es plástico plástico duro ahí no sé si se apreciará el logo de la película de pesadilla en el strip la mano pues más o menos viene a ser como la mía o sea que me va a ir como un guante nunca mejor dicho y ahora vamos a proceder o madre mía del amor hermoso madre mía mirar como queda esto en la mano ahora mismo tengo que parecer un demente pero esto es un clasicazo del cine de terror es un un es una pieza hecha con un mimo y un cariño espectacular o sea es que nadie crea que voy a hacer nada rara con esto a lo mucho cortar un poco de jamón para navidad y poco más pero mirar mirar como queda en la mano como queda en la mano es brutal es brutal aunque ya os digo que este no es un juguete para nada es un juguete es básicamente es para tenerlos puesto en una colección en una buena vitrina donde no le entre el polvo y nada con esto y mi amigo lo vamos a dejar aquí para el siguiente unboxing ya os digo que creo que va a ser un gremlin el malo del ocrelin el stipe y así que nada seguidme en el canal pimba al canal 80 darle al like suscribiros y hacernos que lleguemos a más gente así que chao